nuevamente te damos la bienvenida en tu canal en tu portal de salud en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para la inflamación de codo la inflamación de codo también conocida como tendinitis de codo es una inflamación de los tendones la cual produce rigidez en el movimiento y molestos dolores que para ser sinceros son muy incómodos para alivianos y deshacernos de este malestar les traigo una pequeña lista de remedios que te ayudarán a combatir este malestar 1 cúrcuma agrega una cucharita de cúrcuma en polvo en una taza de leche se hiere por unos 5 minutos añada un poco de miel y luego debe beber la leche con cúrcuma un par de veces al día con esto se promueve la curación del malestar 2 vinagre de manzana pongo una taza de vinagre de manzana a una bañera o una tina pequeña con suficiente agua caliente y coloca en remojo la parte afectada el proceso dura aproximadamente 20 a 30 minutos hágalo una vez al día hasta que los dolores y la inflamación desaparezcan 3 reposo si tienes sospechas de poseer una tendinitis de codo lo más recomendable es descansar dejar reposar el área afectada sobre una almohada ya que así el flujo de la sangre no será interrumpido y tendremos más posibilidades de evitar golpes y tropiezos 4 masajes con hielo con la ayuda de un pañuelo y cubos de hielo aplique masajes en el codo durante un aproximado de 20 minutos el hielo reducirá los efectos antiinflamatorios y de esta manera nos deshacemos de ese malestar 5 fisioterapias o ejercicios promoviendo un estiramiento del codo haremos que los tendones vayan dejando la tensión provocada por un mal movimiento o de hecho por falta de un estiramiento previo realizar dicho estiramiento al levantarse y antes de ser una actividad deportiva 6 baños de sal vinagre en una bañera deberá verter agua tibia con un puñado de sal y un vaso de vinagre debe sumergir el codo durante unos 20 minutos aproximadamente 3 veces al día o hasta que la molestia desaparezca como dato importante tomar en cuenta no dejar que se enfríe el agua 7 vendaje envolviendo el codo en una venda evitará que se mueva y por tanto las molestias provocadas por la inflamación de codo serán mucho menos incómodas 8 alimentos para la circulación ya que una de las causas de la lesión es una mala circulación sanguínea consumir alimentos como los cereales jengibre nueces chiles frutos rojos y ajo ayudan a mejorar este problema aunado a una buena hidratación con agua 9 vitamina e es un anti desinflamatorio natural estimula el sistema circulatorio y además es un antioxidante incluir en nuestra dieta alimentos que contengan vitamina e evitaremos futuras inflamaciones en nuestro cuerpo y malestares desagradables 10 aceite de medicina aplique el aceite sobre la zona afectada dos a tres veces al día nos ayudará a desinflamar y a liberar el dolor de una manera increíblemente rápida también se recomienda el uso de analgésicos y antiinflamatorios ya que si no se quiere ir a un médico los fármacos son una buena opción siempre y cuando no padezca con frecuencia este problema de inflamación en los tendones de las articulaciones estos vídeos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia los remedios que accedo citados aquí sólo utiliza los de forma complementar a tu tratamiento médico de infórmela a tu doctor por último te pediría sólo tres cosas uno para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida tan sólo loguéate activando la campanita y clic en la casilla gracias dos si te gustó el vídeo apóyame con un me gusta y compártelo en tu red social favorita si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar tres por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta el próximo vídeo por tu atención gracias